Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva El equipo de Pérez Celedón de ciclismo tanto en femenino como en masculino brilló en juegos deportivos nacionales que se tramitaron para esta disciplina en San Carlos tanto el ciclismo de ruta como el mountain bike se disputaron en ese cantón de la zona norte del país y es que fueron 14 medallas en total, 14 preseas las que acumularon los generaleños en estas justas 2023, 7 de ellas o sea el 50% de estas medallas conseguidas por el equipo generaleño fueron de oro y campeones en la rama masculina y también en femenino dentro de juegos deportivos nacionales un logro bastante importante colocándose en lo más alto este representativo de ciclismo del Valle del General en estas justas que se tramitaron por primera vez en la historia durante el mes de enero y definitivamente hay que destacar el trabajo de Maynor Chinchilla entrenador de este equipo que nos habló acerca de estas 14 medallas y el éxito que tuvo Pérez Celedón en el ciclismo de Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023 obtuvimos 14 medallas de las cuales 7 son de oro, 6 de plata y una de bronce en resultados lo que fue ruta como quintón, usted sabe que en cada una de las pruebas los 8 primeros lugares obtienen puntos, la suma de esos puntos da un podio de cantones y obtuvimos el primer lugar tanto en varones como en mujeres quiere decir Pérez Celedón campeón en ruta masculino y ruta femenina luego en el montan se obtuvo un tercer lugar en varones en el podio de cantones se obtuvo un tercero detrás de Alajuela que ganó y Cartago segundo tuvimos más medallas de oro que el año anterior que no fue un año más, estuvo bien el año anterior hemos obtenido 12 medallas, 5 de oro y 7 de plata ahora obtuvimos 14, llegamos a 7 de oro y nos hemos mantenido dentro de ese podio de cantones como lo fue desde el 2015 a la fecha en lo que es ruta masculino nos hemos mantenido entre los mejores 3 cantones del país en algunas veces de segundo, de tercero, de primero hemos repetido con las mujeres, en 2019 hemos ganado con mujeres luego ahora repetimos con mujeres, en 2017 hemos ganado con varones ahora de nuevo y varias veces segundos y tercer lugar y es que en individual también las preseas se vinieron para Pérez Celedón y los logros destacados como es el caso de Francel Martínez Francel Martínez, una joven de solo 13 años que comienza a dar pasos muy fuertes pasos muy consolidados dentro del ciclismo de nuestro cantón y de nuestro país ella fue la atleta más destacada dentro del ciclismo estamos hablando de toda la disciplina que se tramitó en San Carlos en estos juegos deportivos, ella fue la más destacada y esto por supuesto es muy destacable y también un logro muy valioso para Pérez Celedón para mí es un honor y un orgullo darles a Pérez también estoy súper agradecida con Dios, mis padres, mis abuelos todas las personas que me apoyan, mis patrocinadores el ciclo de BMC y todas las personas que hacen posible estar aquí tanto también a mi entrenador Maynor Chuchilla y fue una experiencia demasiado bonita, sinceramente es una experiencia única que esperamos vivir más veces, verdad fue algo muy bonito porque desde que uno va ahí en la boceta con los del equipo también quedarse en las villas, competir y es una experiencia sumamente bonita primero que nada es pedirle a Dios que nos siga prestando vida y salud para practicarlo y después llegar a hacer, sí, grandes cosas ¿Te gustaría correr en el extranjero? Sinceramente sí, eso es de mis grandes sueños Entonces, así es, esta muchacha, Francel Martínez declarada la ciclista más destacada en la rama femenina ella inició ahora el año anterior pero estamos hablando de que llegamos a una categoría infantil de que casi no se han gozado, de que no han tenido competencias, etc. Entonces, ahí es donde inician esos procesos ahí logramos ya con ella Y es que fue un esfuerzo bastante fuerte tanto de los que compitieron en el ciclismo de ruta como en el ciclismo de montaña para acumular 14 medallas en total y poner a Pérez Celedón en lo más alto del pedalismo de nuestro país en estas categorías Mi rol en el equipo era, más que nada en las etapas ayudar un poco a mi compañero que, en realidad, él era como el seleccionado porque se le daban mejor las etapas pero la contrarreloj descubrimos que se adecuaba más a mis habilidades entonces, yo vi lo mejor de mí y pude obtener el segundo lugar Además, también obtuvimos el triunfo en el XO por equipos que fue también un logro que esperábamos en realidad porque en la eliminatoria nos fue muy bien clasificamos en primer lugar Nunca, nunca, la preparación nunca se dejó siempre seguimos preparándonos porque el objetivo en realidad eran los Juegos Nacionales y sí, nos tuvimos un gran papel y una gran actuación Totalmente, de haber competido ya en estos, mis terceros Juegos Nacionales desde 2019, ya llevan este proyecto con Maynard y la verdad es que, súper emocionados nos trajimos tres medallas creo que dos en total con todo el equipo bueno, nosotros nos trajimos una medalla en contrareloj por equipos y prejuvenil y una en la ruta por equipos Teníamos los objetivos clarísimos antes de irnos para allá nos pusimos a la obra con el trabajo con Maynard Chinchilla, nuestro entrenador y a la obra, digamos, nos pusimos digamos, al trabajo al esfuerzo, a la dedicación también de los padres de nosotros y por darnos ese impulso a entrenar todos los días y la ayuda económica que obviamente siempre nos dan y claro, por supuesto por el apoyo de toda la gente que siempre nos brinda Y es que son por lo menos cinco años consecutivos que Pérez Celedón siempre está en el podio de los Juegos Deportivos Nacionales ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? El entrenador nos comentó detalles importantes en torno al trabajo que se realiza con el ciclismo en nuestro cantón Proceso Si no hay proceso sale una que otra medalla ahí más o menos como dicen por casualidad o porque salió un muchacho muy bueno y por ahí pegó una medalla pero cuando hay varias medallas en varias categorías y tenemos y somos los que luchamos por esas medallas ya sean prejuvenil, juvenil, infantil es porque hay proceso y el proceso no es un año Vamos a este consejo importante de Frijoles Veracruz Frijoles Veracruz celebra su 30 aniversario reconociendo la bondad de los ticos de todos estos que disfrutan del pinto de las mañanas y de todos los agricultores que trabajan día con día para obtener estos frijolitos Te enseñamos que hay detrás de toda esta bondad con una serie de videos que podrás observar en nuestras redes sociales donde mi esposa Vicky y yo vivimos las mejores aventuras con nuestra familia frijole Frijoles Veracruz reconociendo tu bondad Destacable la participación de Pérez Celedón en Juegos Deportivos Nacionales un aplauso de parte de todos aquí en Televisora del Sur para el equipo de nuestro cantón que participó en estas justas que se tramitaron en San Carlos repitiendo el dato 14 medallas en total el 50% o sea 7 preseas fueron de oro éxito total para el equipo de pedalistas que tuvo Pérez Celedón tanto en femenino como en masculino campeones y campeonas que demostraron su nivel y representaron de gran manera a nuestro cantón un reporte de Kevin Serrano en cámaras y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón Frijoles Veracruz presentó la sección deportiva